¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a ver una review, pero tengo una perrilla en este ojo. Ahorita no se ve mucho porque me puse base de maquillaje, entonces no se ve rojo. Entonces solo voy a maquillar un ojo, pero vamos a hacer todo. Swatches, hablar de la paleta, todo lo demás. Solo lo único es que el look lo voy a hacer solo de un ojo y probablemente vayamos a terminar algo así. La paletita de la cual vamos a hablar hoy es esta de Trend Beauty que se llama Gimme More. La abres y tiene estos colorcitos muy vibrantes. Y más o menos me da como la impresión tipo la de Tati, que es como el mismo color en diferentes acabados. Tiene su espejito y toda la cosa. Esta me la regalaron en mi cumpleaños. La verdad no sé dónde la compraron, pero la pueden adquirir en Renata Cosméticos. Y cuesta $265 pesos, algo por el estilo. Menos de $300 pesos. De la primera ronda son todos mates. De la segunda ronda tenemos este de aquí verde y este de aquí morado que son satinados. Y a mi percepción toda la última ronda es glitter. Pero no sé, a lo mejor solo esta es el glitter porque sí se ve muy diferente. O sea, esta se ve muchísimo más brillosa que todas las demás de la última ronda. A lo mejor estas las están tomando como satinadas y estas como metálicas. Pero ahorita vemos. Entonces a mi percepción, aparte de que pues lo puedes usar como tú quieras. Para mí van como la historia de la paletita base y lineal. Transición, profundidad, parpado móvil, transición, profundidad, parpado móvil y así sucesivamente. Entonces bueno, vamos a empezar con los swatches. A ver cómo se aplica la pigmentación. Y después vamos a usarlo en el ojo donde debe de ir porque los swatches no siempre hacen justicia a cómo se ve en los ojos. Ok, esta fue la primera ronda. Estos son puros mates. Hasta el momento la fórmula se siente muy suave al tacto. Creo que es como la presión con la que están compactadas o compactas este tipo de sombritas. Es muy ligera. O sea, sí están como muy volátiles. Entonces sí tenemos un poquito de fall off. En por ejemplo la amarilla y la azul rey esta de aquí. Son las que se notan un poquito más. Ahora, en lo personal no me importa tanto siempre y cuando se desempeñen bien. Entonces si tienen un poquito fall out pero tienen muy buena pigmentación, yo recomiendo solo tratarlas con cuidado. Trabajar alrededor del producto con mucho cuidado. Vamos a hacer la siguiente ronda. Que de las seis tenemos dos metálicas o satinadas. La verdad no sé cómo lo estén tomando en cuenta. Ok, de la segunda línea los que mencioné que eran satinados pues sí están más metálicos. La verdad no están tan satinados. El último verde, el metálico verde oscuro está bien bonito. Los metálicos usualmente no hay tanto problema. La fórmula no es tan complicada. Lo complicado siempre son los mates. Y nuevamente tuve un poquito de fall out en la verde que es la misma línea de la amarilla. Creo que estos colores no son tan sencillos de conseguir o de formar una buena pigmentación con estos. Por último vamos a hacer la última línea que para mí son glitters pero a lo mejor me estoy equivocando y solo son metálicas muy brillantes. Pues si oigan, si me equivoqué. Si son metálicos muy muy brillantes y todos están tan bonitos. El único glitter, el de la línea celeste. Es el único acabado glitter. De ahí en fuera son mates y metálicos. Solo que la última línea... O sea, la consistencia es súper cremosita. Parece como si fuera gel. Realmente está como bien suave. La verdad desde que abrí la paletita, esta línea fue la que más me llamó la atención. No sé por qué, como que los colores se me hicieron bien cute. Entonces yo creo que vamos a usar esa. Por más que quiera usar la línea amarilla para ver cómo se desempeñan. La verdad quiero que hoy mi único ojo que voy a maquillar se vea bonito. Los tonos no tienen nombres, tienen números. Entonces empieza del 1 al 18. Aquí en la partecita de atrás vienen los tonos con sus números. Entonces es del 1 al 18. Y algo que se me hizo muy curioso. Es que en la parte de atrás obviamente te vienen los ingredientes. Pero luego viene un como anuncio o algo. ¿Qué dice? La 1, la 2, la 8 y la 16. 1, 2, 8 y la 16 es esta de acá. No, esta está aquí el glitter. No están hechas para que te lo pongas cerca del ojo. Entonces se me hizo muy curioso ese como anuncio. Pero tengan cuidado. Entonces vamos a tomar la sombra número 1. Ok. Quiero que vean esto. O no sé si se alcanza a ver. Pero así están medio espolvositas. Entonces sacudan bien su brochita antes de. Y la vamos a aplicar en el área de transición. Y la vamos a difuminar hacia el huesito de la seca. Ok. Este es un color muy, muy suave. Y yo obviamente no esperaba que tuviera una pigmentación diferente. Porque en la misma paleta se ve muy, muy suave. Después voy a pasar con el número 7. Este, que es el moradito, este satinado o metálico abajito del número 1. Y vamos a ver si funcionan tal cual lo quiero usar yo. Esta, al ser una fórmula diferente. Ya que no es mate, es metálica. Tengo que tomar un poco más de producto. O al menos ser un poquito más agresiva al momento de tomar el producto. Para poder traerlo en mi brocha. La última sombra, que es esta de aquí. Que es la número 13. La voy a tomar con mi dedito. Oh, oh. Si tuve fallout con esta. Pero creo que agarré mucho producto. Creo que fue mi culpa. Yo sí creo que me emocioné. Como no están tan compactas. O sea, están muy sueltecitas. Como que le di mucha vuelta y levanté mucho producto. Entonces lo que voy a hacer ahorita. Es que voy a tomar una brocha. Plana, pequeña. Y voy a tomar un poquito de este de la línea amarilla. Ay, este perdón. Que es el número 15. Y lo voy a poner en la primer parte de mi párpado móvil. Ay, dejé mucho producto. Olvídenme, lo voy a hacer con el dedo. Ok, la realidad es que sí estoy teniendo mucho fallout. Recomendación. A lo mejor primero hagan sus sombras. Y después su base de maquillaje. O de lo contrario, apliquen una capa de polvo traslucido en la parte de abajo de sus ojos. Para que puedan maquillar bien. Y luego ya cuando terminen, lo retiran. Voy a dar un poquito de intensidad con el rosa en la parte externa de mi ojo. Ok, voy a terminar el ojo fuera de cámara. Y ahorita regreso. Sí, sí puse pestaña postiza porque quería como que se viera bien el look. Voy a cubrir este ya. Entonces, para toques finales, la neta como que me dan ganas de ponerme la sombra amarilla en mi línea de agua. Y pues un poquito de luz y cositas así. Lo único que usé diferente fue una sombrita café en la parte de abajo. O con la verde que pongo. Entonces voy a mejor a probar con la verde. Que es la número 9. Y la voy a poner en mi línea de agua. Oigan, no intenten esto en casa. Tengan mucho cuidado. Y por último, quiero dar como un poquito de luz. De hecho, debería hacerlo con esta. Pero lo voy a hacer con esta. Que es la número 14. Esa la voy a poner un poquito en mi lagrimal. Comentarios finales sobre la paleta. La verdad, tienen colores muy bonitos. Toda la línea de abajo está súper preciosa. Los mates sí me dejan un poquito a desear. Sobre todo esta línea de aquí. Si pueden ver. Sí se ve muchísimo. En donde se le puso la brochita. En donde se levantó el producto. En general, toda la paleta tiene como fallout. Entonces, sí hay que tener cuidado en cuanto a la aplicación. Sacudir muy bien tu brocha. Ir construyendo el producto de poquito en poquito. No agregar mucho. O la otra recomendación que les doy. Es que primero hagan su ojo y después su base. O de lo contrario, si ya tienen su base. Pues siempre aplicar polvo traslúcido. Para no manchar el trabajo que ya está realizado. Yo creo que sí es necesario hacer este paso. Porque sí es considerable. Sin embargo, los colores están bonitos. Entonces, sí tienes la paciencia. Y si te quieres dar el tiempo de. Oye, ¿sabes qué? Pues sí me gustan los colores. Entonces mejor voy a tener cuidado al momento de estarla utilizando. Pues bueno, cómprala. $265 pesos. 18 sombras. Los sacados de los metálicos están muy bonitos. Entonces, creo que si la usas con cuidado. Sí puede funcionar. Sin embargo, no es mi paleta favorita. La verdad. Porque pues sí se batalló un poquito. Con todas las sombras. O sea, todavía si fueran unas cuantas. Pues bueno. Pero cuando son todas. Y más las metálicas. Es como que ¿por qué la metálica tiene que tener fallout? Pues como están empaquetadas y compactadas las sombras. Sí tienen un máximo payoff cuando lo tomas con tu dedito. Sí se ven súper bonitos la verdad. Pero pues sí están un poquito batallocitos. Del 1 al 10. Le voy a dar un 7. Sí me gustó. Sí la voy a seguir usando. A lo mejor los mates no van a ser como mi primera instancia de utilizar. Pero los metálicos están muy bonitos. Y los puedes utilizar como toppers. Te pones una sombrita metálica y le pones algo arriba para que se vea como duochrome. O te pones una sombra mate y se la pones arriba para tener como que ese pay off. Espero que te haya gustado este video. No olvides darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales. Como Liz Bojardo MUA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye bye.